Sueño al pasar, por el muelle del lago, una barca me aguarda, contemplando la niebla densa y eterna. Como tu adiós, que resurge en mi rostro, que me quema los ojos, tu voz se refleja allí, en cada estrella, me desvela secretos de los dos. Y en la mitad de este lago vacío, me atormenta el hastío, de esta noche sin luna, tóxica bruma para los dos. Vuelve otra vez, a esconder tu reflejo, rompamos el espejo, que ciega y nos dará libertad de amar.